No entiendo, no entiendo este sitio, no entiendo la vida, estoy harta de sentirme forzada a competir Tengo derecho a tener mi espacio, a pelear por lo que quiero aunque nadie esté de acuerdo ¿Nunca supiste sacrificarte por mí? Me encontraste y me trajiste aquí Niñas Mal 2, estrenó el 9 de septiembre a las 8pm por MTV ¡Gracias por ver el video!